Nos encontramos en Gesell, haciendo nuestro asado histórico, que ahora vamos a prender el fuego, pero ahora estamos de buen humor hasta que se prenda, encontramos el abanico con manija, espectacular. Así que bueno, después con el off nos agarra la leche. Te pongo off. No, 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 las piernas. ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a empezar en el sentido del fuego. Hay espíritu en la gente, se mantiene el buen humor. Yo sé que eres abanico. Es lo único.